abogado diciéndome que tengo una lectura de sentencia en uno de los casos que me inició Jefferson Farfán. Magali Medina se mostró sumamente preocupada al enterarse de que este martes 30 de mayo se leerá una sentencia en su contra. De acuerdo a la hurraca, la demanda por difamación que le impuso Jefferson Farfán hace unos años será resuelto, pero no de la manera que ella esperaba. En esta nota te contamos los cuestionamientos de Magali Medina ante el proceso del caso Jefferson Farfán. Me parece que se está vulnerando mi derecho a la defensa y eso, esas cosas a mí no me pasan. Una sola vez por un descuido en mi defensa y en todo lo que era mi aparato legal yo fui a la cárcel porque realmente eso fue un descuido, un descuido de mi abogado, un descuido que no coordinó con el canal, los pasos a seguir. En ese sentido, la conductora de Magali Tevela Firme procedió a informar sobre lo sucedido, señalando que el 38 juzgado penal no estaría siguiendo la normativa del Poder Judicial, pues no le ha permitido a su abogado defenderla luego que terminaran las investigaciones en su contra. Y esta vez hay de pronto que hay demandas que han empezado a tener pies, que han empezado a tener movimiento propio. De pronto estos juzgados quieren ya sentenciar a como dé lugar al hachazo y así no se hace. El Poder Judicial tiene una normativa que se cumple. Y esta vez de pronto me ha sorprendido mi abogado diciéndome que tengo una lectura de sentencia en uno de los casos que me inició Jefferson Farfán hace varios años, cuando le molestaba que le mencionaran a la Yaja Plasencia, cuando le mencionaban su relación con ella, cuando le hablaban que ella le había puesto los casos con otro pata. En ese sentido, Magali Medina precisó que a fin de mes será sentenciada junto a su productor, aunque la jueza no haya seguido el debido proceso, por lo que consideró que esta sentencia carecería de legitimidad. Se dicen que el 30 de mayo la jueza del 38 juzgado penal ha dictaminado que yo voy a ser sentenciada junto a mi productor. He hablado con mi abogado y mi abogado me dice que esta jueza está violando una norma y por lo tanto, doctor Paredes, como está, está vulnerando mi derecho a la legítima defensa. Además, que todo procesado tiene derecho a un debido proceso. La urraca explicó un poco más a detalle su caso, indicando que cuando se terminó las investigaciones de su caso, la jueza debió de haber enviado el expediente a su abogado para que en un plazo de cinco días éste se presente y formule sus alegados de defensa, al igual que la otra parte implicado. Esta vez no han dejado que mi abogado formule los alegatos de defensa, que me parece tremendo, y yo creo que entre el público debe haber jueces, deben haber abogados, penalistas, que saben que eso no se hace. Una vez que se ha hecho toda la investigación en un caso de difamación, pues lo que se hace es que los abogados, lo siguiente es que el expediente pasa para que los abogados de ambas partes den sus alegatos correspondientes y tienen cinco días para hacerlo. Magali Medina experimentó un periodo de cinco meses en prisión, una condena que ella misma cuestionó durante muchos años. Todo comenzó en 2007, cuando la periodista de espectáculos difundió fotografías en su revista Magali TV que mostraban a Paolo Guerrero junto a la modelo Fiorella Chirichigno saliendo de un restaurante en Miraflores. Según la información de la revista, las fotos fueron tomadas a las dos de la madrugada, momento en el que se esperaba que el futbolista de la selección estuviera descansando antes del partido entre Perú y Brasil, en busca de un lugar en el Mundial Sudáfrica 2010. Guerrero se defendió afirmando que no había salido a esa hora, sino que había solicitado permiso para ir a cenar de 6 a 8 de la noche. Por lo tanto, consideró falsas las imágenes por las que se le acusaba. Indignado, declaró, todo el mundo sabe cómo es mi comportamiento. Creo que soy una persona tranquila y correcta. Las fotos que han mostrado son falsas. ¿Cómo voy a salir un sábado a las 2 de la madrugada cuando tenía el partido contra Brasil? A raíz de esto, se inició un proceso legal por difamación agravada que culminó en 2008. El 16 de octubre de ese año, Magali Medina fue condenada a cinco meses de prisión efectiva por el mencionado delito en contra del futbolista. La figura televisiva fue captada por las cámaras mientras era trasladada al penal de Santa Mónica, donde cumplió su condena. Aunque Magali Medina ha sido acusada de mentir en más de una ocasión por varios futbolistas y ha recibido múltiples cartas notariales y denuncias debido a sus publicaciones en su polémico programa, hasta el momento solo Paolo Guerrero ha logrado que la periodista termine en prisión. Tras cumplir su condena el 31 de diciembre de 2008, Medina Vela salió del centro penitenciario entre la algarabía de sus seguidores y en compañía de su hijo Gianmarco Mendoza. Magali se tomó unos minutos para dirigirse a su público y, fiel a su estilo, anunció su regreso a la pantalla chica. ¿Y tú qué opinas de la nueva sentencia de Magali Medina contra Jerferson Farfán? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.